Bueno, mi inspiración ha sido, pues eso, llevar un poco, queremos meter también algo de, no es que te aporté, pero algo para llevar a la playa, elegante, o para piscina, para el momento de después. Y, no sé, pues nuestro baño es un poco eso, hemos metido un baño acá, que se puede estar en la playa un poco más cañero y un poco más puesto.